¡Hola amigos de Techcetera! Hoy tenemos a Andrés que se va a presentar, nos va a contar qué hace en Oppo y además nos va a hablar de algo que seguramente muchos han estado siguiendo y están confundidos, que es la carga no rápida, súper rápida. Entonces, Andrés, ¿cómo va? Hola Felipe, ¿cómo vas? Como ya mencionabas, soy Andrés Bermúdez, soy el Marketing y Peer Manager para Oppo Colombia y es un gusto estar en este espacio contigo. Fantástico. Andrés, le tengo una pregunta así súper básica de los usuarios finales. ¿Es cierto que la batería ya dura como antes o es que el caso de uso cada vez es más intensivo en los smartphones? Mira, claramente el smartphone al tener muchísimas más funcionalidades, al tener muchísimos más aplicativos, al tener cámaras supremamente poderosas, va a consumir mucha más batería. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando para desarrollar baterías que tengan una, primero, una mayor vida útil y también que la duración sea mucho, mucho, mucho más larga. O sea, si te dura un día, que pueda durar día y medio, que pueda durar dos días. En eso estamos trabajando actualmente y claramente como es el tema del que vamos a hablar, que las cargas sean supremamente rápidas, pero supremamente seguras. Uy, importante, importante. Pero entonces, Andrés, en el imaginario colectivo, tal como pasa en las cámaras, que la gente dice más megapíxeles es mejor, en las baterías también más miliamperios, ¿tienden a ser mejor o hay cosas que realmente, como dicen la cascarita, dependen? Depende. Porque si tú tienes una batería, por ejemplo, de 5.000 miliamperios, pero que no viene optimizada con algoritmos, que van a aprender del consumo que tienes diariamente con cada una de tus aplicaciones, de la manera que tú utilizas tu smartphone, pues claramente no va a ser muy, muy eficiente. Pero pues sí, una batería de 5.000 miliamperios es muy buena, pero tiene que tener mayor equipación, tiene que tener mayor tecnología detrás de eso para que sea una muy, muy buena batería. Bueno, al usuario de a pie le duele, por ejemplo, cuando viene una batería muy grande, pero una entrada mini USB o micro USB 2.0, que eso se va a demorar horas de encargar. Entonces, ¿cómo o cuál es la relación que hay entre, por ejemplo, la entrada USB-C y la velocidad de carga? Sí, o sea, tienes toda la razón. Un puerto micro USB realmente en ese momento no te puede brindar una carga rápida. Precisamente por eso nosotros trabajamos ya para los más recientes lanzamientos, para los equipos que están disponibles en el mercado colombiano, puertos tipo USB-C, que te van a permitir una carga mucho más rápida, pero también una transferencia de datos también rápida. Entonces, es mucho más conveniente tener ese tipo de puerto en un smartphone que un micro USB. Bueno, y Andrés, hay una cosa que veíamos en los lanzamientos del Mobile World Congress de este año, 2022, y al parecer no se trata solo de la cantidad de miliamperios, sino también de la salud de la batería, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Yo creo que este es de pronto, o no, ni siquiera de pronto, este es el desarrollo más importante de Oppo, más allá de la velocidad de la carga, porque la velocidad sí, perfecto, pero la seguridad de la batería y la salud de la batería es lo más importante cuando hablamos de carga rápida. ¿Por qué? Porque normalmente a este tipo de velocidades o a esta gran velocidad podemos tener baterías, uno, que sufren un montón, porque se van a calentar un montón en el proceso de carga, porque su desgaste va a ser de pronto más alto, pero entonces ahí es donde Oppo quiere entrar, donde ya entró, no quiere entrar, ya entró a resolver estos aspectos desde software y también desde hardware. Desde software porque tenemos un algoritmo inteligente de salud de batería, como ya lo mencionabas, en donde la vida útil de esta batería va a aumentar. Normalmente, como por ejemplo, en los smartphones de hoy en día, a las 800 cargas en promedio ya empiezan a tener un desgaste de más del 80% de la batería. ¿Qué hacemos nosotros en Oppo? Gracias a esta nueva tecnología que desarrollamos, aumentamos ese ciclo de cargas hasta 1,600, es decir, el doble sobre el estándar de la industria, creando un nuevo hito para el mercado, siendo referentes de la industria en carga y sobre todo en salud de batería, lo cual va a permitir que estas altas velocidades no desgasten la batería. Bueno Andrés, usted ya me habló de la siguiente gráfica que tenía, que eran los ciclos de carga. Eso para el usuario del común, ¿cómo se ve? Porque uno dice, bueno, más miliamperios y una velocidad más larga, seguramente eso se traduce en una vida útil más corta. Pero ustedes acaban de anunciar una carga mucho más rápida que la de sus primos de Realme, y además que no afecta la vida útil de la batería. O sea, ¿estoy bien lo cierto? Mira, todas las cargas rápidas van a afectar la vida útil de la batería. Esto es un hecho. Pero, ¿a dónde va Opo con esto? Con el desarrollo de su motor de salud de batería. Este desarrollo ya se puede ver en el Find X5 Pro, que es este que tenemos acá. Hermoso, hermoso. Para antojarlos a todos. La envidia de todos. Sí, es un equipo muy, muy bueno, que pronto vas a tener el placer de probarlo para que veas de primera mano cómo funciona también este motor de salud de batería. Este es el primero que carga a 80 vatios, como para ya dar algunos key selling points de esto. Pero, pues, esta fue la primera incursión del motor de salud de batería dentro de un smartphone ya comercial. Y lo que vemos es, lo que te digo, normalmente el usuario no se fija en el desgaste de la batería. Simplemente dice, bueno, tiene 5.000 mil amperios, me va a durar bastante. Pero, con cada carga, con cada uso, con cada carga y cada descarga, la batería se va desgastando y por eso decimos que tal vez dura hasta unos 800 ciclos en promedio. Que es un ciclo de 0 a 100. La carga de 0 a 100 es un ciclo de carga y su respectiva descarga, claramente. Pero, eso genera un desgaste de la batería que muchas veces nosotros como usuarios no nos fijamos. Entonces, ¿a dónde va Oppo? Oppo quiere extender la vida de la batería con ese nuevo desarrollo que ya mencionábamos, dando hasta 1.600 ciclos de carga. Fantástico. Y este Battery Health Engine nos va a ayudar a saber en qué va mi batería. O sea, ¿para más o menos presupuestar cuándo debo mandarla arreglar, cambiarla o tomar decisiones sobre ella? Sí, claro que sí. De hecho, dentro de la configuración, en la parte de batería vamos a poder ver cómo ese desgaste. Normalmente vamos a ver que cuando el smartphone es nuevo puede dar el 100% de batería o uso de la batería o vida útil de la batería, por decirlo así. Y ahora con este Battery Health Engine vamos a poder tener una medición mucho más precisa de esa vida útil de la batería. Ya cuando estemos en un 50% sabemos que tenemos que hacer un reemplazo de la batería o, por el contrario, tal vez adquirir un nuevo smartphone. Bueno, Andrés, y acá viene una de las partes más complicadas para la gente que viene del mundo de los peces. Y es el marranito de carga o, dicho de una forma más elegante, el cargador. En los peces, a más poder, el marranito de carga en algunas marcas tiende a ser como del tamaño de un ladrillo. ¿Esto va a pasar con esta carga de 240 watts o el marranito se mantiene? No, y esa es una pregunta muy chévere porque lo que nosotros también estamos haciendo como OPPO es, por ejemplo, este tipo. Este cargador es el que viene con el Find X5 Pro, que es capaz de cargar a 80 watts. Entonces, es muy parecido a lo que estás viendo en este momento, en el slide que tienes ahí atrás. Es prácticamente el mismo tamaño. Nosotros también hemos desarrollado nuestra tecnología precisamente para aliviar uno de esos pain points. Que normalmente, si tú quieres una carga más rápida, si tú quieres mayor batería, normalmente los smartphones o son más grandes, son más robustos o, inclusive, el marranito es más grande y es mucho más incómodo. Lo que estamos haciendo nosotros como marca y como desarrollador de tecnología es solucionar esos pain points tratando de llevar estos 240 vatios o estos 150 vatios, como ya los mencionamos, al mismo marranito o al marranito del mismo tamaño. Entonces, no complicar tampoco al usuario en el transporte de su cargador, etcétera, sin darles una muy buena solución de carga rápida. Bueno, Andrés, en resumen, para el usuario del común que llega y busca y dice más es mejor y demás, ¿cuándo vamos a poder ver esa carga de 240 watts en el mercado? Porque se acaba de anunciar, está fresquito, la gente quiere ir ahorita a las grandes superficies a comprar el smartphone con ese tipo de carga. Pero se van a encontrar con que seguramente no está disponible. ¿Cuándo podríamos esperar a nivel mundial y a nivel Colombia? Porque a veces las fechas cambian. Sí, mira, lo primero es muy importante saber que este tipo de tecnologías ya están desarrolladas, ya son un hecho y como lo pueden comprobar en el booth de Oppo en Mobile World Contest, funcionan perfectamente. Sin embargo, para la parte comercial de estos 240 watts, todavía estamos trabajando y optimizando para poder llevar este tipo de carga a nuestros smartphones de gama media alta y gama alta. Entonces probablemente hacia finales de año podamos tener noticias de estos 240 watts ya a manera comercial y para el caso de los 150 watts también con nuestro Battery Health Engine. Como saben, nosotros nos funcionamos con OnePlus, entonces los primeros equipos de Oppo slash OnePlus que van a tener estos equipos son los próximos flagships en Q2 de OnePlus que estaremos por lanzar a nivel mundial. Esto es una primicia. Yo sabía que eso iba a ser una pregunta importante. Exacto. Ese nombre no pasa desapercibido, quiere decir que aquí en territorio colombiano, amarillo, azul y rojo, vamos a ver OnePlus. Probablemente, no puedo adelantar mucho, como sabes, pero probablemente, probablemente. Bueno, o sea, hizo una aseveración muy explosiva y aquí viene la última. Ahí tiene una primicia suave. Bueno, 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 pero acá viene la pregunta tipo papá para cerrar, Andrés, y es cómo hago yo para tener tranquilidad mental al comprarle un smartphone a mi novia, a mi hijo o inclusive para mí, que va a cargar tan rápido? ¿Cómo hago yo para saber que no va a explotar eso también me lo va a dar el battery health engine que ustedes están incluyendo? O sea, ¿hasta cuánto más o menos llega la temperatura? Porque a más potencia, a más temperatura. Mira, según las pruebas que hemos hecho, puede llegar a una temperatura de 42 grados centígrados, sin embargo, también tenemos, por ejemplo, en los smartphones que ya están corriendo en las pruebas para 240 vatios, hemos puesto hasta 13 sensores de temperatura para el monitoreo de la misma dentro de los smartphones para que sea una carga más que rápida, segura. Entonces, por eso no nos atrevemos todavía a decir los 240 vatios están disponibles ya de manera comercial. O sea, ya es un hecho, ya es una realidad, pero seguimos trabajando para poder ofrecer una carga más que rápida, 100% segura. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias, en serio, nos deja antojados y esperamos próximamente que llegue la cajita para probar reloj en mano esta carga tan rápida. Sí, vienen muchas, muchas, muchas cosas nuevas, aquí dejamos aquí, voy a mostrar algo aquí. Hermoso, además que con Hasselblad, que es una marca tan icónica. Sí, entonces llevamos de verdad la experiencia de fotografía y video nocturno a un nuevo nivel con esta colaboración. Perfecto. Bueno, Andrés, muchas gracias y como siempre lo esperamos en texetera.co. Claro que sí, Felipe, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar pendientes de OPPO, que viene con cosas muy chéveres este año. ¡Suscríbete al canal!